Bienvenidas y bienvenidos a la sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en el municipio de Tonalá. Muchas gracias a todos y a todas por ese gran compromiso con la transformación de nuestra ciudad en el uso de la voz y para dar inicio a esta presente sesión, el presidente de la Ciudad de la Transformación, Sergio Chávez. Muchas gracias nuevamente, buenos días a todas y a todos los integrantes y demás personas que nos acompañan a través de los medios digitales. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de nuestro municipio de Tonalá. Siendo las 11 de la mañana con 11 minutos de hoy lunes 13 de febrero de este año 2023 y de conformidad a lo establecido con los artículos 16, 17 y 18 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del municipio de Tonalá. Damos inicio pasando al primer punto lunes del día, por esto solicito a la Secretaría Técnica y Directora del Instituto Municipal de la Mujer, licenciada Angélica Castellanos, nombre lista de asistencia para publicar quórum legal. Como me indica Presidente, procedo a tomar lista de asistencia. PAS Sergio Armando Chávez Dávalos, presidente municipal de Tonalá, Jalisco, presidente de esta Junta de Gobierno. Presente. Licenciada Angélica Magali Castellanos Sánchez, directora del Instituto Municipal de la Mujer y Secretaría Técnica de esta Junta de Gobierno. Presente. Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Gobernación. Gracias. Licenciada Guadalupe Villaseñor Fonseca, regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social. Maestra Laura Liliana Olea Fría, regidora presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Presente. Licenciada Ana Priscila González García, regidora representante del Movimiento Ciudadano. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes, regidora representante del Partido de Acción Nacional. Gracias. Gracias. Abogada Dulce Yunuen García Reneida, regidora representante del Partido Revolucionario Institucional. Presente. Licenciado Juan Carlos Villarreal, regidora representante del Partido Morena. Presente. Pede Tu Manuel Nájera Martínez, regidora representante del Partido Verde. En su representación. Licenciado Juan José de Anda González, titular del órgano interno de control del municipio de Atornalado. En su representación. Gracias. Maestro Carlos Rodríguez Bulgara, director general de Bienestar Social. Presente. Contador público Rafael Mendoza Mendoza, director de Servicios Médicos Municipales. En su representación. Periodista José Mendoza Navarro, director de Comunicación Social. Presente. Melina Gallegos Velázquez, directora del Sistema DIF, Tonalá. Y licenciado Víctor Jesús Aceves Jiménez, titular de la Comisaría de Seguridad Pública. En su representación. También invitamos al maestro Iván Antonio Peña Rocha, titular de Hacienda Municipal, como invitado especial. Como invitada especial también está la regidora... La regidora... Karen. Karen Dabalos. Yo no te voy a olvidar. Karen Dabalos. Gracias. Y como invitado especial también nos acompaña Brian Osvaldo Mascorro Sánchez. Le informo, presidente, que se encuentran 15 de los 16 integrantes que conformamos esta junta de votos. Muchas gracias. Pasando al segundo punto de la sesión, solicito a la Secretaría Técnica de Lectura al orden del día propuesto y su desahogo. Como me indica, presidente, punto número uno, bienvenida, lista de asistencia y declaración de corrum legal. Punto número dos, lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, realizada el pasado 28 de noviembre. Punto número cuatro, toma de protesta de la persona encargada del área de diversidad del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Punto número cinco, presentación en su caso de aprobación del presupuesto 2023 del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Punto número seis, presentación en su caso de aprobación del plan anual de trabajo 2023 del Instituto Municipal de la Mujer. Punto número siete, presentación en su caso de aprobación de la convocatoria Precias y Huepili, Mujeres que Transforman 2023. Punto número ocho, asuntos varios. Punto número nueve, clausura. En virtud de lo anterior les pregunto si es de aprobarse, el favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, aprobado. Continuando por el tercer punto, el orden del día, que corresponde a la lectura y aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, realizada el pasado 28 de noviembre del año 2022, se solicita, se omita la lectura y en virtud de que la misma fue enviado la totalidad de los integrantes de esta misma para su conocimiento y revisión. Por ende, solo les pongo a su consideración la aprobación del contenido general de la misma, por lo cual les pido que de manera económica manifiesten su voluntad levantando su mano. Aprobado, gracias. Pasando al punto número cuatro, el orden del día, correspondiente a la toma de protesta de la persona encargada del área de diversidad del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en nuestro municipio, le pido a la Secretaria Técnica que nos realice una breve presentación del mismo. Como me indica el presidente, procedo a realizar una breve presentación de la persona encargada, no sin antes comentarles que esto viene de diversas propuestas presentadas ante Cabildo y el dictamen resuelto en la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, por lo que nos dimos a la tarea de buscar perfiles internos al ayuntamiento con el objetivo de no generar un cargo extra a las arcas del municipio, tal y como se discutió en diferentes mesas de trabajo y con colectivos al respecto. Estas iniciativas fueron presentadas, una por el regidor Villarreal, la regidora Lupita y la regidora Verónica Murillo, y se resolvió en la Comisión de Igualdad Sustantiva. El perfil que les presentamos el día de hoy es Brian Osvaldo Mascorro Sánchez, que está aquí con nosotros. Él es activista tonalteca por los derechos de la población LGBT+, y las juventudes desde el 2017. Estudiante de la licenciatura en estudios políticos, públicos y de gobierno por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en ciencia política. Integrante fundador de Diversa Tonalá, parte del Observatorio Político Electoral de la UDG en línea de investigación de población LGBT y voto rosa, y vocero titular de la Comisión de Diversidad Sexual y de Género de la FEU 2022-2025. Si la sociedad no tiene inconveniente, pasaría a la toma de protesta, pidiendo de la manera más atenta que se ponga de pie Brian Osvaldo Mascorro Sánchez, encargado de la nueva área de diversidad del Instituto Municipal de la Mujer, para la igualdad sustantiva en Tonalá, para que brinda protesta de ley. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 18 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Le pregunto a Brian Osvaldo Mascorro Sánchez, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le fue conferido como encargado del área de diversidad del Instituto Municipal de la Mujer, la igualdad sustantiva en Tonalá, para el periodo constitucional del 2021-2024, hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular para el Estado de Jalisco, y la ley que de ellas emanen, en particular el Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo demande, y si no, se lo reconozca. Felicidades y éxito. Pasando al número 5 del orden del día correspondiente a la presentación y en su caso aprobación del presupuesto 2023 del Instituto de la Mujer por la Igualdad Sustantiva en Tonalá, le pido la Secretaría de Técnica, nos informe al respecto. Como me indica el Presidente, procedo a realizar una breve presentación... Ay, perdón. Cinco. Como me indica el Presidente, les informo que el proyecto del presupuesto 2023 del Instituto Municipal de la Mujer les fue enviado para su revisión. Comentarles que, como pudieron observar, está dividido en tres ejes, prevención, atención, seguimiento y empoderamiento de las mujeres, mismos ejes que contienen el Plan de Trabajo 2023, que también les fue enviado, y en el cual nos pasamos para repartir el ingreso de 3 millones, que gracias a los regidores y al Presidente aquí presente, nos fue asignado este año. Por lo cual, les pregunto si tienen algún comentario o alguna observación al respecto. Yo sí, solo una pregunta, directora. En la partida de 2211, donde vienen productos alimenticios para personas, ¿esto en qué lo aplican? Sí, hay ocasiones en las que cuando hay personas que nos apoyan a dar una charla, por lo general cuando vamos a las colonias buscamos que las charlas no las demos siempre los del instituto, aparte porque no somos mucho personal, porque a veces estamos ocupadas en otras cuestiones. Cuando invitamos a personas a dar las charlas, lo que hacemos es de alguna manera invitarlas a comer o cambiarlo por algo así para que no tenga una remuneración extra o pagarles honorarios. Hay quienes vienen y las invitamos a comer y eso es lo que hacemos a cambio de que nos den una charla. En la partida 3341, también viene específico como servicios de capacitación, me supongo que tienen también ustedes apoyo como capacitación de áreas institucionales, ¿no? Sí, ahí en esa partida en especial nos estamos refiriendo a la certificación de atención a mujeres víctimas de violencia por el tema del protocolo y la estrategia ALBA. Ahí sí necesitamos, aparte de las personas de aquí del instituto, otras de otras áreas, que tengamos este estándar de competencia para dar atención. Es una también recomendación de la CNDH y esa sí la tenemos que pagar, por eso pusimos esa partida. Las únicas capacitaciones internas que se van a pagar son la certificación, el estándar de competencia de atención a mujeres víctimas. Creo que, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo nada más. Directora, la mesa del equipo multidisciplinario está formada únicamente por integrantes del Instituto de la Mujer o es diferente dependencia? Es cuatro. ¿El proyecto en un equipo multidisciplinario? Ah, sí, solamente está formado por personas del instituto, es una psicóloga, un abogado, bueno, ahorita sí ya es uno, teníamos dos, un abogado y una trabajadora social. Esa es la mesa multidisciplinaria. Lo que buscamos también con el tema de la estrategia Alba, perdón, la estrategia Bianca, es que las áreas que formen parte de esta estrategia tengan un equipo multidisciplinario o mínimo una persona a la cual nosotros vamos a agregar a este equipo y vamos a capacitar. Bien, si lo tienen a bien, de acuerdo al informe anterior, les pregunto si es de aprobarse los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, aprobado. Continuando al quinto punto correspondiente a la presentación y en su caso aprobación del plan anual de trabajo del Instituto Municipal de la Mujer por la Igualdad Sustantiva, pido a la Secretaría nos informe al respecto. Como me indica, el plan anual de trabajo de este Instituto 2023 está seccionado de igual manera como el presupuesto en los ejes de prevención, atención y seguimiento y empoderamiento de las mujeres. Plan que fue presentado ya en la Comisión de Igualdad Sustantiva, algunas de ustedes ya lo conocen. Lo que buscamos con este plan de trabajo, el año pasado buscamos institucionalizar los servicios que tiene el Instituto. Ya tenemos área de atención de primer contacto, ya tenemos un centro de desarrollo para las mujeres, un centro de empoderamiento donde hay bolsa de trabajo y talleres para capacitación y otros más servicios. Ahora lo que buscamos con este plan de trabajo, como lo vieron en las estrategias que les mandé, aquí viene también el plan de trabajo, es sacar todos estos servicios a la calle, porque nos hemos dado cuenta que hay personas que no saben que existe el Instituto o personas que no tienen acceso a él. Entonces, mediante brigadas como Comunidad Es Igualdad, lo que buscamos es sacar el Instituto. Y dentro de esto ya se sumen Comunidades Sin Violencias, el plan de trabajo que agregue Brian con el tema de la diversidad, como una campaña general, porque también nos hemos dado cuenta que hay mucha desinformación. Esta campaña, aparte de ser en redes sociales, que siempre le apostamos a las redes sociales y nos parece algo muy bueno, también buscamos hacerlo en calle, a través de barras, a través de pláticas. Entonces, prácticamente todos los programas que ustedes pueden observar, tanto en el área de prevención como en el área de seguimiento y empoderamiento, están enfocadas a salir a calle. El tema de atención, seguimos aquí, eso no puede quitarse del Instituto. Seguimos dando la atención aquí a mujeres y personas víctimas de violencia de género y pues también llevarlo a la calle, pero el Instituto ya se quedaría con los servicios que tiene normalmente. Bien, ¿algún comentario? De acuerdo al informe anterior, les pregunto si es de aprobarse. Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continuando al séptimo punto que corresponde a la presentación y en su caso aprobación de la convocatoria Precea Cigualpili Mujeres que Transforman 2023, le pido a la secretaria los informe al respecto. Como me indica, presidente, se les hizo llegar un anteproyecto a sus correos y por WhatsApp de la Precea Cigualpili Mujeres que Transforman 2023 para que checaran las bases, en la Comisión de Igualdad Sustantiva nos comentaban las regidoras que, y se llegó al acuerdo, de que esta vez sería importante que fuera a través de una sesión solemne. Ya se aprobó. Ah, ya se aprobó. Entonces, eso sería, se agregó aquí a la Precea. Las categorías serían arte y cultura, deporte, educación, sector empresarial, activistas y líderes sociales, pueblos originarios, mujeres diversas, salud y medio ambiente, artesana, ciencia y tecnología y servidora pública. Serían 11. Y el comité dictaminador sería integrado por las integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva, el presidente, una persona que designe el presidente, colectivas y colectivos, la persona encargada de diversidad y una persona, su servidora, una persona que es el instituto y las personas que quieran participar del consejo consultivo. Entonces, pues, estaría abriendo la convocatoria el día 14 para que, ay, no es cierto. Sí, el día 14 para este mes. Sí, si se aprueba el día de hoy, estaremos haciendo todo para que mañana esté publicada o a más tardar pasado mañana ya en una imagen para redes sociales y empezar a recibir todas las propuestas de las mujeres. Les invito a ustedes a presentar también propuestas, ya que el año pasado nos costó un poquito de trabajo, tuvimos que mover por ahí algunas cuestiones. Entonces, si ustedes tienen propuestas, adelante, a través de las colectivas y colectivos, ustedes como integrantes del ayuntamiento también pueden hacer propuestas. Esto viene aquí también referido a la convocatoria. ¿Son convocatorias, Angélica? Perdón, ¿con categorías? Sí, son categorías, 10 categorías. 11. 11, perdón. Van a extender el periodo porque en el correo que enviaron mencionaban que se cerraba el miércoles. Entonces, si se publica mañana o pasado, pues, no va a tiempo. Sí, no sé si, según yo, ya lo habíamos corregido. Lo que pasa es que sí queríamos sacarla antes, pero hasta no que la vieran ustedes. Pero la idea es, igual hacemos las correcciones, que se cierre el 8 de marzo. Ah, ok. No, sí, ya está. En el WhatsApp se enviaron que era hasta el 8 de marzo. Sí. ¿Y el evento es? ¿Y el evento es el 8 de marzo? ¿A ver? ¿La sesión es el 8? Tienes que cerrar como el 5. Es correcto. Entonces, ¿sería cerrar el 5? Del 14 de febrero al 5 de marzo es el periodo de convocatoria para estar todo para la sesión. ¿Solo el empeño? Y ya está la primera. Va a ser ahí en Palacio, ¿no? Ah, no sabiendo, ya quedó la sesión el 8 de marzo. Sí, es que se acabó de aprobar en la sesión, pero es martes. El martes. Es martes. Y 5 de marzo. El 3 de marzo. Cierralo el 3, viernes 3. Del martes 14 de febrero al viernes 3. Que creo que es suficiente tiempo. Igual como les comento, les invito a promoner. ¿Sí? Creo que no le dijiste las categorías, por si los medios... Sí, les informo de nuevo las categorías. 1. Arte y cultura. 2. Deporte. 3. Educación. 4. Sector empresarial. 5. Activistas y líderes sociales. 6. Pueblos originarios. 7. Mujeres diversas. Esta es una nueva categoría, informarles, que se agregó también por la recomendación de Brian. 8. Salud y medio ambiente. 9. Artesana. 10. Ciencia y tecnología. Y 11. Servidora pública. ¿Qué les van a entregar el precio o qué tipo de algo físico le van a entregar? Hicimos una convocatoria, presidente y asamblea, para que diferentes artesanos o artesanas nos propusieran la presea. Lo que buscamos esta vez es representar a la mujer Sigualpili. Estuvimos hablando con Manuel Prieto. Él tiene mucho conocimiento del tema y nos comentaba algunas características de la reina Sigualpili que no se ven a veces en las representaciones que tenemos en el municipio. Entonces, esta vez buscamos una mujer vestida de indígena, como lo era la reina Sigualpili, pacífica, no con su lanza como siempre. Hicimos la convocatoria que se publicó hace dos semanas en las redes sociales. Nos han llegado dos propuestas. Vamos a analizarlas. De las dos, la que cumple más con lo que publicamos es una que viene con su vestidito y otra que viene más como el tema de una mujer escuchadora. Entonces, estaríamos mandándoselas por correo o en físico para que ustedes también las revisen ya que las tengan terminadas, porque la convocatoria cierra esta semana. Entonces, va a ser una estatuilla. Una estatuilla. Muy bien. ¿Algún comentario de este tema? Bien. De acuerdo al informe anterior, les pregunto, los que estén a favor de este punto, para la presencia Sigualpili 2023, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Gracias. Continuando con el octavo punto correspondiente, asunto urbano, les pregunto si tienen algún asunto o comentario desde el momento. Si no hay ningún comentario de la asamblea, yo primeramente felicitar a Brian, vas a ser el primer en la historia, representante de esta área de diversidad. El reto es mayor. El tema de lo que ha venido empujando el Instituto de la Mujer, aquí estuve en la toma de protesta hace meses atrás, hoy con tu inclusión y con el apoyo de todos, es un reto importante. Se quedan, algo que hemos venido empujando en esta administración, entre regidoras y regidores, cosa que lo agradezco, es crear las instituciones y crear organismos internos municipales para darle fortaleza a las luchas sociales, a las luchas de la ciudadanía y no estar reinventando cada tres años cosas como esta política pública. Lo vemos en otros municipios de la misma estatura poblacional que tienen estos organismos públicos descentralizados, blindados, de la agenda política que muchas veces le quitan mucho dinamismo. que entre todos empujemos esa parte, que hagamos, Angélica, una publicidad. Si hiciéramos una encuesta, yo les aseguro que 25 personas de cada 100 saben nada más que hay un instituto de la mujer. Muchas veces, hace unos días platicaba con un presidente municipal metropolitano y la gente de Tonalaba a otros municipios pensando que aquí no hay esa parte. Y es el ejemplo, la verdad. O sea, es parte de la difusión y no solamente la difusión es con dinero. Hoy estamos viviendo tiempos maravillosos de comunicación, que es nada más generarle creatividad, darle seguimiento a los puntos y que cuenten con todo el respaldo. Hoy, que gracias al apoyo de los regidores en diciembre, se incrementó el presupuesto anual para este 2023, pues no nada más porque hay dinero, hay más dinero que el año pasado, lo vayamos a gastar en cosas que no nos agradezca a la ciudadanía. Yo sé que no hay dinero que alcance, pero invertirlo donde verdaderamente están los problemas de la mujer, de la diversidad, de la inclusión, del compromiso con los tonaltecas. Estamos construyendo, lo platicaba con Angélica la semana pasada, de cómo dejar un patrimonio propio, un patrimonio propio al instituto. Estamos en el proceso para ya escriturar este edificio y que ya no sea del patrimonio del municipio, que sea del instituto, porque yo creo que al paso del tiempo los institutos, los óperes, tienden a ser muy autónomos y que ya no dependan tanto de las facultades del presidenta o presidente municipal en turno. Eso le quita mucho poder de decisiones en esa parte. Yo sé que no es el tema, pero pongo el ejemplo de lo que en unos días más estaremos ya constituyendo, también nuevamente gracias por el apoyo y el compromiso de las y los regidores. Otro OPD de uno de los organismos más nobles, junto con el Instituto de la Mujer, el tema del OPD del Organismo Público Descentralizado, del Instituto Tonalteca de la Artesanía, que es un tema que directamente, tal vez los que estamos aquí no estamos involucrados en el mundo de la artesanía, pero sí es otro sector de la población que muchas veces nada más se ha administrado el tema de la artesanía. Si estamos ya constituyendo este OPD de los artesanos, pues estamos hablando del quinto organismo público descentralizado y debe estar a la par. Ya tenemos la política de toda la vida, el tema del DIF, con la asistencia social, todo el tema del Instituto de los Jóvenes, con todo el tema y los retos y los problemas que tiene la juventud tonalteca en este momento, toda la política que está metida en el Consejo Municipal del Deporte, lo que ya hoy nos une en el tema del Instituto de la Mujer y tener un Instituto de la Artesanía. Yo creo que con eso estamos a la vanguardia de un municipio que es pujante, de un municipio que crece todos los días y que todos los días como crece, pues también tiene problemas, ¿no? Aquí también yo les voy a pedir a la directora, los vamos a involucrar, en la siguiente semana los vamos a convocar. Hace un momento fui a poner la primera piedra de una de las empresas transnacionales que ya está invirtiendo en el municipio de Tonalá, una empresa con capital chino-taiwanés, donde a finales de este año estarán los primeros 1.500 empleos, de los cuales esos 1.500 empleos hablan de que al menos 600 deben de ser mujeres, me lo decía el CEO que estuvo el día de hoy, y que tenemos que empezar, pues ir con esas mujeres, porque habrá una convocatoria, va a haber incluso yo creo que vamos a involucrar aquí esta aula para que aquí sean la recepción de los documentos. Ellos necesitan después de la Semana Santa empezar a hacer ya la convocatoria, empezar a reclutar mujeres y hombres, porque tienen que tener el primer grupo de mujeres y hombres listas para trabajar en octubre. Ojo, son algo que también por eso yo apoyamos mucho esta inversión asiática, es de que son empleos de no menos de 10.000 pesos brutos mensuales. O sea, también no voy a aceptar yo, como han venido muchas empresas que nos traen muchas veces empleos, lo digo con todo respeto, pero empleos que a lo mejor la gente vendiendo o haciendo cualquier otro de comercio lo saca de una manera fácil. Aquí son de 10.000 pesos en adelante, incluso hay un sector que con secundaria terminada se les va a generar el empleo, es fabricación de baterías para Tesla y para Apple Watch, esa parte. Entonces, pues yo creo que es involucrar a la mujer, que también que no nomás vean el Instituto de la Mujer, como el que me ayuda con la violencia, lo de la diversidad, que también vean generador de empleo. Parte de los problemas y de la pobreza que tiene el municipio, digo, no es que estemos hundidos en pobreza, pero sí la necesidad de generar un empleo, de que la mujer dé ese paso que muchas veces, pues todos conocemos a mujeres que terminan su carrera en el centro universitario y que al final terminan obteniendo un empleo muy pequeño o nada que ver con lo que se preparó en esa parte. Entonces, son cosas buenas, también las cosas buenas hay que platicarlas, pero sin involucrar en esta parte porque es una tendencia que yo espero que sí sea que los siguientes cinco años, pues Tonalá esté superando la generación de 10 mil empleos por año. Nosotros tenemos que cerrar la administración generando al menos los primeros 7 mil por año, pero empleos, empleos como estos les puedo comentar. Empresas grandes que vengan a equilibrar esa desigualdad que siempre hemos sufrido en el municipio de Tonalá y que seguramente el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud va a estar ahí en esa parte para poder llevarle las buenas noticias a las y los tonaltecas. Bien, pues para finalizar y continuando con el punto 9 del orden del día, invito de no haber más asuntos que tratar, siendo las 11 de la mañana con 41 minutos de hoy 13 de febrero, se da por concluido la sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la igualdad sustantiva de nuestro municipio de Tonalá. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día y buena semana. Gracias.